¡Qué viejito aquí! Estoy llegando a Rancho Viejo de Los Velasques para Iraguato, Sinaloa ¡Venga por donde estamos aquí! ¡Inrevada! ¡Venga por donde estamos aquí! ¡Venga por donde estamos para traer agua! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga por donde está el agua! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.